No es así, y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mi No es así, y no quiero separarme de ti La noche te lleva camino a mis brazos Cuando tu cuerpo se acerca a mi El Cura El Cura El Cura El Cura La potencia musical El Cura El Cura El Cura Kelvin K Audio El Cura El Cura El Cura El Cura